ya vaya comienza y que viene simulado el patale aquí está el primero le dije va a creer la mujer se va a ir resurada las patas chinas quiero abrir las patas de aquí niña Lidia esta es la conozco a las patas esta es la ave esta es la ave de pata gorda de hundio jajaja no queda tanto no pero esta si me duro alguna vez esta rasurada tambien la erica esta tambien esta rasuradita la siento rodillas estas son rodillas de de macho no indeciso si no me equivoco la siga aqui me viene a tocarlo nadie quien no la va a conocer es bastante bien asi es la carretera asi ah es un deforme no esta es la maruca echa mas rodillas Échame una rodilla para acá. Si no me equivoco... Tiene patas de hombre, dijo hermano. ¿Quién es? Esta pata de hombre, divina. Esta es... con el mesor de pantorrillas. Es la de Johanna. Siguiente. El estilo de pies. Es sin duda alguna... Esta es... ¡Qué atalla tapada! ¡Uy! Tiene que tapar ahí. Esta... Fíjate que ya me equivoqué. Esta es la Nayeli. Allá me equivoqué. Ahí tiene la Nayeli. ¡Uy! ¡La cosa! Nada, usted no me va a pasar. Usted no me va a pasar. Usted no me va a pasar. ¡Jajaja! ¡Pata seca! Quiero ver... Este diablo se está diciendo. ¡De diablo! Por dios. Dijo pululo que estoy hablando así. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bata más fiera! ¡Jajaja! Dios que está igual que la almilla. ¡Jajaja! ¡Horrible papayito! ¡Qué chiquito! Los dedos. El gran tamalón es el de la Maruca Allá me equivoqué Ay de quién Si nos equivoco la tía ya y si es que no el olor a tunco uy esta farsa ya rayota bien bien aquí está frente a mi mano la mano está bonita la mano está bonita pata de hombre tiene esta tiene pata de hombre me voy a equivocar de todas maneras apúrese 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 todos han pasado por este momento vaya entonces falló cuántas dos falló vaya vaya falló dos entonces la jenny falló tres entonces falló con ustedes pues si cuántas pero siempre me equivocó solo a la jenny a la jenny adiviné a este porque le dije allá deje atrás me equivoqué entonces dos siempre va solo dos no digo no va chivo va a ver para la garza la misión es suya encontrar a la jessica vaya suposiciones mujeres vos viejas ni porque sos mi vieja no te conocí no te conocí qué culpa jajajaja jajajaja ¿dónde la fila? cuando nos hicieron ahí algo y yo le dije jajajaja 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 no le siente gusto jajajaja 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 patas nos muestra 30 a 100 siempre le toca subir la jenny ayúdenme 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 ya dime no espérame espérame me quedesó por mis canillas ¿por qué te disminaste vos? sí ya toqué unos pies que teníamos unos coyotes camarada tú me discriminaste por mis canillas jajajaja vaya dale víctor abechate abechate espérate espérate que te volaje me volver a escoger ¿qué tal? ahí está ¿esta es la primera? ajá no ¿si quieres ver esta es la primera? la clava viejo yuca es que siente vero yuca es que a uno no le siente ni rodillas ni el tipo de atrame jajajaja parejo le siente ¿la jenny? si como que es pal de coco pareja y recta si es la jenny 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 se siente como pierna porque están gruesas pero no las piernas no no es que ya se siente mira que raro se siente raro raro no te digo que no se siente ni rodillas ni lo de atrás es que es parejo jajajaja 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 No es que ya se siente raro no lo dice que no toque unos pies no te estas raro para que hay una raro voy a poner una chica de canuto a ver dijo la chica aquí no miraba Me da. Me da. Aquí, busquemos. Esta es la línea. ¿Cuándo me lo hagáis? Ahí gana la leche. Ja, 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 ja. Y, ¿qué es la leche? Te lleva la leche... ya está la tiene todavía la mano evidentemente en el templo la reconozca la reconozca la reconozca ya rápido ya rápido ya la reconozca la que tiene claro esta a serio no se que se topa uno camarada se topa uno se topa no palabras que no se les haya ni principio ni fin palabras no se que siento si la hoja no me estupe la mente a uno yo no le voy a decir ¡Sí! Está complicado. Una pata tan estrella. ¡Ya! ¡Ya! ¡Pata deforme! ¡Tres! ¿Qué camina hacia el terror? ¡Tres! ¡Uno! ¿Quién era? ¡Ay, boludo! ¡Es cierto! ¡No dijo no! ¡Si empieza a traer a tocar! ¡Estoy emocionado! ¡Tres! Creo que es la anciana. ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué metiste ahí atrás? ¡No! Es que los túmulos la reconocen en la labia. ¡Qué bacherío! ¿Quién no va a estar viendo la raya? ¡No, pero es que no va a ver la raya usted! ¡Siga tocando esa yuca! ¡¿Quién va a querer ver eso?! ¡Siga tocando yuca! ¡Parece el güerguera del pululo! ¡Ja, ja, ja! ¡Guerguera del pululo! ¡Guerguera del pululo! ¡Guerguera del pululo! ¡Ya la pone en la mano! ¡Como que no las está viendo! ¡Guerguera del pululo! ¡Guerguera del pululo! ¡El respiradero 2! ¡Guerguera del pululo! ¡Guerguera del pululo! ¡Voy a mirar! ¡Guerguera del pululo! Es que ya me olvidaron los nombres de todas las que estaban aquí! ¡Tamarrón digas! ¡Elisa Evo Victor! ¡Ah, el Elisa de Cerdo! ¡Hola Rebeca! No La grande Amarilla, eh Digo un nombre, no importa si ya lo dijo Maruca No, ya va a ser 5 equivocados 5 equivocados 5 equivocados Pero lo que ha hecho es que empezó a tocar Ya llegaba hasta arriba y dice Ya va a ser pues Va el siguiente, quién va? Mata, va, dile Mata Vaya mujeres, posiciones No estaba ahí primero Es la llana, ahí estaba No me la mira Esto es directo Ayúdenlo a guiarlo No va a ser que vaya a agarrarte otra cosa No va a ser que agarre un pejuco No, qué bárbaro Voy a pensar que está rozando Qué feo que agarre Alánche 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 T 회pa Así por arriba Y Alánche 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 a ver no le ven las patas mire miren jajajajaj esta ahorita esta echando a ver pey si? la yande siguiente ay dios si esta sera la yande o la misa diga uno uno bien ancho esta aqui la yande quien la yande siguiente jajajajaj jajajajaj jajaja creo que nadie la ha fallado donde es ella? en la yande creo que nadie la ha fallado es imposible que no te reconozcan yo le mostré poco ah quien dice ella? como que? como que en orden estaba jajajajaj es que se le olvide el nombre que no mencionaba por aquel jajajajaj jajajajaj la chiche le agarró la maruca esta es la ah ah jajajajaj tanto de tardor para tocarle eso va a creerse por eso chiquito y esta como que es un pelo de homen es que no es mentira esta es la la maruca la venilda la venilda y esta fue porque mancha jajajajaj es que los tumulos ya se le pararon los dedos bien agravido seguramente hay una cosquilla y ya esta vamos a probar esta muñeca esta muñeca de aqui sientes el delgadita de aqui bresni en buda quiero ver la mano y como si llego a uno choco no se puede ver el color no se puede sentir el color no porque si fuera asi fuera fácil bien negro mas jajajajaj jajajajaj jajajajajaj oh chica esta esta verde para si te ayuda a tener un conocimiento como una vez que la se ve uno uno nunca sabe la normita fueto chiquilleros jajajajajaj y estas patas estas están deformadas jajajajajaj bien delgaditas de aqui y anchas jajajajajaj como que es de los pies del camano jajajajajaj 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 jajajajaj 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 jajajajajaj jajajajajaj jajajajajajajaj 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 mejor porque no desperdicen a nada ni solo se levanta a todos solo para los buches como que con embudo se deforman sus patas la discriminan es que no necesitamos pedir un ciber esta dicha defilteante el patoche que ya se ha traquido hay unas patas ahí que tienen unos coyotes camarada asi le digo No sé si ya lees el nombre, pero lo voy a decir porque las uñas son algo altas, quiero ver. 10 dólares le costó pintarlas las uñas y vos las podías pintarlas. Pero como que andaba riendo vacas. No es el uso que le da la mano. Y guardarme aquí los pies. Estas son las pinturas. Espere pues. Como que es vaca la agarra. Yo me la mando. La Jessica. Cuántos falló? 3 falló? Yo creo que falló más o no? Vaya que vaya Lolo. Lolo, 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 Lolo. Hola Joño. Ajá, todo peludo, mira.